El juicio contra Rita Maestre por un presunto delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos al participar en el asalto a la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid ya tiene fecha. El juzgado de lo penal número 6 de Madrid ha acordado la celebración el próximo 18 de febrero. Junto a Maestre también está acusado Héctor Maleiro por los hechos ocurridos en marzo de 2011, fecha en la que Maestre todavía no era concejal en el Ayuntamiento de Madrid. La medida se produce después de la querella que presentó Alternativa Española y los hechos también fueron denunciados por el centro jurídico Tomás Moro. La Fiscalía solicitó un año de prisión para la portavoz del Gobierno Municipal y para Maleiro. En un escrito expone que los procesados entraron sobre la una y media en la capilla del campus y en presencia del capellán y varios estudiantes que se encontraban orando invadieron el espacio dedicado al altar. Leyeron distintos pasajes de la Biblia así como diversas citas de santos y obispos. Tras ello Rita Maestre y otras mujeres no identificadas se desnudaron de cintura para arriba. Si finalmente es condenada y como señaló tras conocerse su imputación, probablemente la portavoz de ahora Madrid en el Ayuntamiento dimitirá.